Esta pareja denunció una supuesta persecución por parte de los directivos de un reconocido colegio del sur de Cali, institución educativa en la que elaboran desde hace varios años y de la cual uno de ellos fue despedido según afirma por su orientación sexual. A mí me despidieron por mi orientación sexual, debido a que yo completaba 20 años de trabajar en la institución, 9 años en el convento, yo en el convento me desempeñaba haciendo oficios varios, les atendía las habitaciones, les preparaba desayuno, almuerzo y de ahí ya ellos decidieron pasarme al colegio. Me bajaron del convento porque necesitaban un, se sentían muy acogidos del trabajo, entonces me pasaron para desempeñar otra labor que es distinta a la que yo estaba haciendo, entonces ya en el colegio ya me sentía yo señalado por ellos, por todos los frailes. Según este hombre, el problema empezó con su pareja, a la cual pretendían despedir inicialmente. De ver que él tenía un problema médico, ya lo dejaron prácticamente quieto, más sin embargo le seguían pasando comunicados como para poderlo despedir, pero como él tiene un tratamiento no lo pudieron hacer, de ver que ya no pudieron con él porque ya se dieron cuenta de la relación, entonces ya acudieron hacia mí. No creo que sea pecado de uno de ser gay o homosexual, yo creo que eso no es pecado porque es la vida personal de uno, no sé ellos cómo lo miran. Uno de ellos asegura que después de que otra persona informara al rector de la institución sobre su homosexualidad, empezó la persecución. Ellos ya empezaron detrás de mí, detrás de mí, hacerme en un lado, yo buscándoles el lado a ellos, no, pero yo decía, ¿pero por qué? Todo era debido a que esa persona ya había hablado sobre mi orientación sexual hacia ellos. El despedido afirmó que el rector de la institución le solicitó una prueba de VIH, sin embargo, le aseguró que la solicitud nada tenía que ver con su orientación sexual. Y con la sorpresa, ¿qué puedo decir yo? Al otro día el señor me lleva al Ministerio de Trabajo, porque yo cubrí unas cestras, me lleva al Ministerio de Trabajo y me pasa la documentación y me dijo que ya no, que han tomado la determinación de que ya no laboraba más con ellos. Yo le dije a la doctora allá en el Ministerio de Trabajo, doctora, esto no es porque ellos me quieran despedir así formalmente, sino todo es por mi orientación sexual. La señora dijo, ah no, eso va aquí, ya no se resuelve, eso ya va a otro caso. Esta pareja espera que la personería y la defensoría del pueblo investiguen estos hechos. Nos comunicamos con los directivos del colegio, quienes aseguraron que el hombre no fue despedido, sino que debido a ajustes administrativos no se le renovó el contrato.